1, 2, 1, 3, 4, 5 De suave esencia, cremosa textura e intenso color. Así son los dulces motivos que prepara Yvonne Salazar, una de nuestras beneficiadas que ha llevado el curso de emprendimiento del programa Vamos Perú. Esta joven emprendedora es la tercera generación de dulceras en su familia, pero antes de dedicarse al arte del chocolate, ella estudió Administración en Gestión Pública y trabajó por varios años como secretaria. Después de 10 años te das cuenta que ya no quieres seguir en lo mismo, quieres emprender un negocio donde tú mismo eres tu jefe. Entonces ahí fue donde nació la idea de independizarme. Aparte había estudiado también, estaba culminando mis estudios de Administración y casualmente debido a la administración que aprendí, algo que aprendí en la universidad, decidí dar el salto independientemente. Y es así como fui formando poco a poco mi empresa. Con ese espíritu, Yvonne creó Dulces Motivos, una empresa que se dedica a la elaboración de chocolatería y adornos para la locación. Ella reconoce que se encaminó sin tener muy claro el rumbo. Pero hoy, gracias al curso para emprendedores que el Ministerio de Trabajo brindó en coordinación con la Universidad San Marcos, ya la tiene clara. Me comenta que ahí le enseñaron cómo calcular sus costos y hacer un plan de negocio, así como las ventajas de tener una empresa formal. También con los mismos compañeros del curso, aprendí a formar redes donde apoyen sus ideas de emprendimiento. A muchos jóvenes les da miedo emprender un negocio. Tú que ya estás encaminada, ¿qué consejo les darías? Que no tengas miedo porque no es nada del otro mundo, no es tan engorroso como uno piensa. El programa nos ayudó a formalizar, a fidelizar más que todo la idea que cada uno tenía. Mucha gente tiene su idea, sabe hacer muchas cosas, pero cree que formalizarlo es un gasto, es un costo, es muy difícil. La municipalidad le va a decir que no, el gobierno no le va a ayudar, nadie le va a ayudar. Entonces, por eso es que fracasan. Pero no, en el programa casi todos los compañeros de los aprendedores hemos aprendido bastante de lo que es echar a andar un negocio y no retroceder, es decir, no seguir adelante. Ivón también me comenta que consolidar una cartera de clientes para fechas claves, como el día de la madre y abrir una tienda propia, son sus principales metas y que en un futuro quiere enseñar y asesorar como lo hicieron con ella. Así me despido de los deliciosos cupcakes, trufas y adornos de porcelana que han sido testigos del encuentro con esta joven emprendedora. Y si alguno de ustedes se animó a conocer más del programa Vamos Perú, pueden visitar nuestra web www.trabajo.gov.pe o seguirnos a través de Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 Gracias.